Estaba yo estos días más tenso que el hilo de una cometa en medio de un huracán. Todo el rato, para arriba y para abajo, con el temita, con las especulaciones, con las opiniones individuales y colectivas de los hinchas. Pero esto, amigos, ya se ha acabado. Todos y todas impacientes por escuchar el pitido inicial de este estupendo partido. No sabemos quién ganará, pero sí que habrá espectáculo. Y está buscando ese pase que les adelante. Creo que van a adelantarse. Munir. ¡Uf! ¡Cómo la vio! ¡Y eso es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ...para el próximo partido de la Liga EA Sports, aquí en EAT1. ¡Hay ocasión! ¡Y el balón al fondo de las vallas! ¡No hay tiempo para más! El equipo local es el equipo clasificado. Han hecho un buen partido. Es verdad que ha habido mucha igualdad, pero al final han sido eficientes y han sabido marcar ese gol extra que les da el pase. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Hoy les saludamos desde el Estadio de Gran Canaria, cuanida de la Unión Deportiva Las Palmas. Subid el volumen para no perderos los comentarios de Miguel Ángel Román. Al habla ahora mismo. ¿Qué tal? Mi DJ Mario, mi compañero de fatiga. Hoy les traemos un apasionante partido. A un lado Las Palmas. Intentará superar al Atlético. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Acompañado por Antoine Griezmann. ¡Puida y peligro en el área! ¡Qué bien lo bloquea! ¡Para adentro! Es Jonathan Viera. ¡Tener la oportunidad! Fuera, fuera, bien. Había que despejar eso. Para Koke. Se anticipa, corta y recupera. Pelota para Griezmann. Antoine Griezmann. ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! Me gusta ese pase. Y... Modric. Y para adentro. Si sigue así tendrán una buena ocasión. Acabará esto el gol. Y ha entrado. Esto se ha acabado. El Atlético de Madrid va a estar presente en la gran final. Equipos y aficionados han estado esperando con ansias este partido durante toda la semana. Muchos de ellos han querido anticipar lo que puede suceder en el encuentro de hoy, ya sea en redes sociales o en charlas de bar. Pero al final, todo eso ya importa poco. Ahora ha llegado el momento de darlo todo sobre el terreno de juego. Las expectativas son espectaculares. No os lo perdáis. Podemos confirmar que este equipo no tiene ningún problema a la hora de crear fútbol y que está muy bien trabajado. El único defecto que tiene es que no le mete un gol al arcoiris. Espera que pueden marcar. Los compañeros del estudio piden paso porque hay gol en San Mamés. Sí, ha entrado un segundo gol de Elche. A ver cómo acaba esto. Termina el encuentro. Derrota de la Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva Las disagreementas del entendimiento es que ahoraторов Oh! Amén. La Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deport hè. Descardiva Las Palmas. ¡Sí, la Unión Deportiva Las Palmas! Los aficionados locales han estado ya alentando los ánimos a lo largo de la semana y han generado una expectación increíble para este encuentro. Hemos podido ver cómo preparaban los cánticos para animar a ambas escuadras y alentarlas a que den todo en el campo. Partido titánico, máxima emoción. Por días como el de hoy merece la pena ser tan fan de este deporte. ¿Qué equipo se llevará el gato al agua? Esto empieza. ¡Esto es una oportunidad clarísima! ¡Gol! ¡Pero si esto acaba de empezar! Y pondrán el balón en juego con un tiro libre. ¡Sí, sí, es gol! ¡Tanto que asegura un poco su victoria! ¡Ese regate puede acabar en algo! ¡Oh, la defensa corre hacia su portería! ¡Me gusta ese pase! ¡Gol! Jonathan Piera. Si tengo la pelota, no me van a marcar. ¡Eso está pensando este equipo! ¡No yo dice! Podría marcar. Podría marcar. ¡Y ahí tenemos el gol! La mete atrás desde la línea de fondo. Y para ese disparo. Se confirma lo que veníamos diciendo. El posible traspaso que estaba en boca de todos se ha materializado. No ha sido fácil hacerse con sus servicios, pero por fin pueden respirar tranquilos. Es un pedazo de jugador y estoy seguro de que aportará muchísimo. ¡Espera, espera, que viene la ocasión! Muy pronto la bola de Chararro. ¡Es buena esta jugada! ¡Sí, es gol! ¡Y cuántos van ya! ¡Ya empiezo a perder la cuenta! ¡Menuda goleada! Osasuna tiene la banda a su disposición para generar peligro. José Arnai. ¡Golazo! Balón directo al centro del área. Se estrella contra el larguero. Continúa la jugada. ¡Oh! ¡Qué ganas de ver qué estilo se impondrá hoy como anfitrión! Es la mejor defensa de la liga contra el mejor ataque que hoy juega a domicil. ¡Que nadie se vaya que lo persigo! ¡Tenemos un partidazo de ATV! ¡Qué ganas de ver qué estilo se vaya que es posible! ¡Qué ganas de ver qué es lo que sea! ¡Qué ganas de ver qué es lo que más se va a perder! ¡Qué ganas de ver qué es lo que más se va a perder! ¡La pierre es lo que se va a perder! ¡Se la deja ir! ¡Y es gol! ¡Gol! ¡Empezaron el encuentro como un tiro! Nico Williams Esto es una oportunidad clarísima Vamos al Athletic Club de Bilbao Ante el Villarreal Estoy deseando que comience Para disfrutar del partido Y va a ser que sí Muy pronto la bola echará a rodar En la nueva jornada de la Liga EA Sports Veremos a la Unión Deportiva Las Palmas contra el Atlético De Madrid Ojo que puede venirse el gol Esa es una buena parada Centro que busca remate Despeja de esférico Ojito a ese balón empeñado Al primer palo Quedan solo 10 minutos para el final No querían acción Para intentar llevarse el partido Lo que puede marcar Así termina todo Con la victoria del equipo canario Que se hace con los 3 puntos 22 futbolistas Se encuentran sobre el verde Para resolver las dudas generadas Durante la semana Es magnífico Quedaos con nosotros Para saber qué equipo es el que pone sus juegos El ataque por su cuenta La tiene Correa Griezmann puede tirar a portería Robo fantástico Que les da la posesión Hacia la portería Sin oposición Decreta la pena máxima Se ha llevado la mano al bolsillo Y ha sacado la cartulina De color amarillo Me parece buena decisión La entrada era bastante dura Quizás la roja Odirás que otro Lo para Ha demostrado nervios de acero En esta acción La toca La toca la Matraoré Esa puede hacer Mucho daño Gol 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 Logran de nuevo El empate Un minuto de prolongación Y salve el disparo Pues así termina el encuentro Con un empate que nos deja Sin equipo ganador Y reparto de puntos Qué ganas de ver Qué estilo se impondrá hoy Como anfitrión Es la mejor defensa de la liga Contra el mejor ataque Que hoy juega a domicilio ¿Quién saldrá victorioso hoy? Lo veremos Recibe Rafinha La toca Pedri Ferran Ferran Torres Ha marcado gol Se empiezan a escuchar Los OS En la grada Arma la pierna Gol Bien dirigido ese córner Gol 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 La toca Diego Martínez Ferran Va con todo Sigue con la pelota En los pies Este golito Les acercaría algo Palo Y sigue la jugada Pase atrás Esperando que alguien remate Estas posiciones largas En campo propio Son las que matan El partido Y el resultado Roba la pelota En tres cuartos de campo Tiene ahí el empate Excelente forma De arrebatarle el balón Bola adelantada Peligrosa Gol 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 Termina el partido Tres puntos de oro Para la Unión Deportiva Que ha sabido luchar Con sus armas E imponerse al rival Los hinchas Están deseando ver En acción A su nuevo ídolo Por el bien del fútbol Esperemos que no sea cierto Eso de que se retirara Este año Esto va a comenzar No os mováis del asiento Y se la va a colar Se la deja ahí Gol 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 Si chuta La pueden chufar Final del partido Gran resultado Para el equipo de casa Partido Para disfrutar El de hoy No hay ninguna duda La afición Se está frotando Las manos Que nadie se vaya Que nadie se vaya que lo persigo Tenemos un partidazo en EATV Gotas Gotas puede estar Que el partido se decante Hacia un lado O hacia el otro Este año no para De dar asistencia A sus compañeros Ahora mismo Uy, uy, uy Aquí puede llegar el gol Kydian Kydian Sigue controlando el balón Ojo con esto Veremos un golito Lo yo dije Es Jonathan Viera Y ahí llega el gol Gol, 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 gol ¿Quiere mi pino? ¿Será esta? Sí Así termina todo Con la victoria del equipo canario Que se hace con los tres puntos